Hay que adivinar qué botella no se rompe. Yo digo que no se rompe la Coca-Cola. Para mí la cerveza, por el envase. Vamos, Coca, vamos. Dale, cerveza, rompela, rompela. Ay, casi. Dale, dale. Uy, no, pasó re cerca esa. Pasan muy cerca. No, pero no se... Por favor. Chocan. Ay, qué ansiedad. La cerveza, dale. Porque va de vuelta, va de vuelta. Me abren a tirar. Más fuerza ahora, eh. Por favor, dale, dale. Por favor, por favor. Por favor. Ok, pausa, pausa. Si la Coca-Cola no se rompe, todos se suscribieron. Tocamos este botón rojo de acá abajo, ¿ok? Y si no se rompe la cerveza, le tienen que dar todos likes. A ver. Vamos, cerveza, dale, dale, dale. A ver. Sí. Suscríbanse.